La tarde, nosotros concentramos en la Mitre y Belgrano y nos vamos a sumar un acto con un conjunto de organizaciones en la Plaza 9 de Julio. Los reclamos son muy actuales, tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos, los atropellos de este gobierno. Y además, por supuesto, con la impunidad de la mayoría de los crímenes de la dictadura militar. Estamos denunciando que en el propio discurso presidencial está la señal de largada para una política represiva. Lo hemos visto el otro día cuando se inauguraron las sesiones en el Congreso, al reivindicar, por ejemplo, la condena perpetua de 5 trabajadores petroleros que reclamaban contra el impuesto al salario en el sur, o al plantear que se va a empezar a prohibir de algún modo ciertas manifestaciones populares en el uso de la vía pública, está dando una señal de que este ajuste económico que nos empobrece a todos los argentinos, que hoy se muestra brutalmente en el reclamo de los docentes, no puede ser aplicado sin represión. Entonces, bueno, vamos a levantar una tribuna para reclamar la defensa irrestricta de las libertades, de los derechos de los trabajadores y denunciar esta conducta del gobierno. ¿Qué otras actividades tienen previstas para el 24 de marzo? Bueno, además de esta movilización, ha habido múltiples actividades en el interior de la provincia, de proyecciones de videos, hemos hecho presentaciones en todos los consejos deliberantes y en la legislatura provincial, reclamando la destitución del actual jefe del ejército, el Consejo Deliberante de la Capital y el de Orán, han aprobado esto y ayer se hizo la misma presentación en el Congreso de la Nación, porque no podemos tener un represor dirigiendo el ejército argentino.